Pero es que nosotros sabemos que si no hay 20.000 millones de euros van a sacar 20.000 millones más los que han sacado, más los que volverán a sacar. Aquí el problema es que no pierdan los empresarios, que los banqueros sigan ganando, que los especuladores sigan ganando y para eso tienen vía libre. Para eso están modificando la legislación, están creando una legislación penal dirigida expresamente a las movilizaciones, dirigida a las organizaciones sociales, intentando criminalizarnos, intentando a base de multas dejarnos prácticamente sin patrimonio y acojonados, por decirlo así. Están preparando prácticamente un fascismo light, un fascismo de nuevo cuño, evidentemente sin camisas pardas, pero están preparando una legislación absolutamente represiva. Frente a esto, decir que tenemos el mismo mensaje de siempre, de toda la vida, el de la lucha de clase, el de que los intereses de los trabajadores solamente los defendemos nosotros. No lo van a defender sindicatos vendidos a políticos corruptos, no lo van a defender ellos nunca. Y nosotros estamos pagando nuestra propia comodidad de haber delegado, de no haber sido capaz de autoorganizarnos. Lo estamos pagando y a lo mejor lo paga una generación, pero al final el mensaje va a ser el mismo de siempre. Los trabajadores, todo lo que han conseguido ha sido a base de lucha. Y todo lo que sea dormirse en los laureles y delegar en políticos o en representantes profesionales, significa sencillamente que se crea una casta, que se generan unos intereses propios que son contrarios a los de los trabajadores. Nuestro mensaje está claro, aquí hay que repartir el trabajo y repartir la riqueza. Y hay que repartir el trabajo porque afortunadamente la tecnología hace que se pueda producir mucho más o mucho menos trabajo. Pero eso lo que no puede crear es una bolsa de 5 o 6 millones de parados. Sencillamente lo único que hace falta es que si afortunadamente podemos producir más con menos horas de trabajo, hay que repartir el trabajo. Reducir la jornada de trabajo, pero aumentar evidentemente el coste social que eso tiene porque hay que crear esas pensiones para trabajadores que se jubilan antes, para darle relevo a sus hijos de 30 años que no pueden seguir en sus casas.